¿Las cebras son negras con rayas blancas o blancas con rayas negras? ¿Fue antes el huevo o la gallina? Sí, ya sabemos que esta pregunta tiene truco. Pero en el caso de las cebras, la respuesta es clara, son negras con rayas blancas. En efecto, se ha comprobado que los embriones son negros y van desarrollando las rayas blancas durante la gestación. Cuando nacen, las cebras tienen un patrón de rayas único, no hay dos iguales. Sería algo similar a lo que sucede con nuestras huellas dactilares. De hecho, son capaces de reconocerse entre ellas por su patrón de rayas.